El tesorero del municipio de Andalucía contó en CNS Noticias sobre los descuentos que se estarán ofreciendo para quienes cancelen sus impuestos a tiempo. Ahora los andaluces tendrán la oportunidad de acceder a diferentes descuentos. Queremos en esta administración que es de una Andalucía de todos para todos, incentivar el pago del impuesto predial a todos los contribuyentes del municipio, para lo cual vamos a otorgar unos descuentos en el pago de la vigencia fiscal 2020, que consiste en el 20% si cancela la totalidad del impuesto hasta el 27 de febrero y un 10% si cancela la totalidad del impuesto de la presente vigencia hasta el 29 de abril. Para los comerciantes que cancelen el pago del impuesto de la industria y comercio, tenemos hasta el 30 de enero el 15% de descuento, hasta el 27 de febrero un 10% y hasta el 30 de marzo un 5%. Eso es para que cancelen la totalidad del impuesto de la industria y comercio de la vigencia 2019. El objetivo también es incentivar al comercio andaluz por medio de las campañas. Lo que queremos con esta administración es incentivar al comerciante, que sea la persona aliada de la administración municipal para con ellos incentivar campañas que beneficien el comercio andaluz.